A partir del mensaje que nos hizo Walter, que bueno, necesita hacer trámite urgente, creo que tiene que ver con su jubilación, pero desde hace tiempo nos está reclamando, nos está preguntando por la apertura de la delegación de ANSES, la delegación de aquí del Bolsón. Bueno, les habíamos contado la semana pasada que el nuevo titular es Leandro García, es el nuevo titular de la UDAI El Bolsón y está en línea. Gracias por atendernos. Leandro, buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Yamila. ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, felicitaciones por el nuevo cargo y en definitiva fue hoy el momento en el que te haces cargo, a partir de hoy lunes. Exacto, sí. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones. Y hoy me hice cargo y me presenté en la UDAI del Bolsón, que es una UDAI que ustedes ya conocen y que tiene cobertura no solo en el Bolsón, sino también en todo lo que es la Comarca Andina, todo el Nyorquín, Corrió Chico. Es una unidad que tiene una cobertura bastante amplia y que, bueno, obviamente está también trabajando coordinadamente con la regional de la que depende, que está en Neuquén, y depende también de las pautas y protocolos que se están definiendo a nivel nacional, para la atención al público en el marco de implementar medidas para impedir que se propague el COVID-19, en el Bolsón con el distanciamiento social. Lo que sí es cierto es que se está atendiendo al público, es una de las primeras UDAI que abrió la atención al público en la provincia de Río Negro y lo está haciendo con turnos virtuales, esa es la modalidad por la que hoy se está atendiendo a la gente. Obviamente que hay mucha gente que no tiene, a lo mejor, acceso, tiene limitaciones para poder conectarse y que se acerca a la oficina y, bueno, se atienden algunas dudas puntualmente, pero se está atendiendo de 8 a 2 de la tarde y de 8 a 12 se hace atención con turnos que se sacan mediante los medios virtuales de la página ANSES. Bueno, es la primera información que tenemos, Leandro. Hasta donde teníamos entendido estaba cerrada la UDAI y el Bolsón. Así que, bueno, una buena noticia para aquellos que están esperando justamente para poder realizar el trámite. ¿Cómo se saca en forma virtual el turno? Bueno, piden poca información, tienen que conectarse en la página del ANSES o por celular o por una computadora y la verdad que salen bastante rápido. Se están haciendo alrededor de 16, 17 turnos por día. Pero, bueno, depende también del nivel de demanda. Lo que yo creo es que, como todavía no se termina de asimilar que esta es la modalidad de atención, todavía el sistema está funcionando con cierta holgura. Pero, bueno, es importante comunicar y que la gente sepa que es la modalidad por la cual puede acercarse a la oficina de ANSES y ser atendido por uno de los empleados según el trámite que quiera llevar adelante. ¿Todo tipo de trámite, Leandro? Estamos esperando que lleguen 10 mamparas más que están llegando desde Neuquén para trabajar sobre todo con lo que es inicio de jubilaciones, que son la mayoría, no todos los que tramitan inicio de jubilación están dentro de la población de riesgo. Entonces necesitamos las mamparas para poder también proteger no solo a los trabajadores sino también a los prejubilados que se acercan a tramitar la jubilación. Entonces eso está un poco limitado. Pero en principio que cualquier trámite que necesiten hacer lo inician pidiendo un turno virtual en la página de ANSES. Bien. ¿Telfónicamente hay algún número disponible? Hay un número disponible. Yo justo recién no estoy en la oficina así que te la debo y te lo paso después. Bueno. Hay un problema con la línea. Justo me comentaban por una cuestión de una conexión de una obra que se hizo y hay algunas líneas que no están funcionando. Pero sí hay un teléfono disponible donde se pueden hacer consultas. Pero lo que yo quiero decir es que la gente, el personal, está la mayoría trabajando. Si no es en la oficina, está trabajando de manera remota. Y hay otros que no están trabajando. Solamente son dos o tres que no están trabajando por cuestiones de salud o por ser parte de la población de riesgo que está aceptada en el marco de la propagación del COVID por los decretos nacionales. Bien. Pero la mayoría está prestando normalmente servicios. Exacto. O sea, atendiendo a la gente. En este horario, de 8 a 14. Sí, exacto. Con turno virtual. Con turno virtual. O sea, claro. Está bien. Si no, no lo van a atender. Eso valga la aclaración. Primero sacar el turno a través de la página del ANSES. Y, bueno, ¿con cuánto atraso vienen los turnos? ¿Se está dando turno de acá a cuánto tiempo? No, es relativamente corto el plazo porque, como te decía recién, me parece que no está lo suficientemente comunicado que es la modalidad por la cual está atendiendo el ANSES. Me parece que por eso hay tanta disponibilidad de turnos y no estamos teniendo problema con la acumulación de turnos. Se están atendiendo alrededor de 16, 17 turnos por día. Es lo que me dijeron los empleados, que son los que estuvieron la última semana, porque yo recién hoy me hice carta. Así que, bueno, seguramente dentro de una semana voy a tener más datos y más información para poder traducir y comunicarle a la comunidad. Pero hasta ahora lo que yo quería decir es esto, digamos, que se están atendiendo todos los trámites, se saca el turno de manera virtual. Si hay alguien que tiene problema con la virtualidad, se acerca, se lo atiende, igual no hay ningún problema, pero en principio por el protocolo nacional y por lo que establecen los requerimientos de cuidado para los empleados principalmente, son pautas que se han acordado a nivel nacional con el sindicato también de los trabajadores, es que los trabajadores no atiendan de manera ordinaria porque obviamente se exponen al contagio del COVID. Entonces se han dispuesto, las oficinas se han dispuesto de manera tal que haya distancia suficiente entre los empleados y entre las personas que se acercan a hacer una consulta. Y a la vez también el turno virtual lo que hace es poner tiempos entre los turnos para que no se acumule gente en la aglomeración, porque tampoco la gente puede estar afuera con estos grados y estas temperaturas. Tal cual, y hay que desinfectar y hay que tener paciencia, bueno, ya lo venimos diciendo, justamente porque se está trabajando de manera distinta. Bueno, seguramente retomaremos el contacto en algunos días. Leandro, muy amable por habernos atendido. Gracias. No, gracias a ustedes y disculpen que estamos recién entrando, así que mucha información todavía no tengo, pero bueno, espero haber sido claro con lo que estamos haciendo. Sí, 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 porque lo que fundamentalmente estaban pidiendo oyentes era la posibilidad de ser atendidos por una persona de carne y hueso, básicamente. Porque a veces, bueno, esto de la virtualidad para algunas personas es bastante complicado. Así que esta es una buena noticia. Gracias, Leandro. De nada, hasta luego. Bueno, hasta luego. Ahí estaba. Para Walter, entonces, para todos aquellos que necesitan ser atendidos, hay que entrar a la página, sacar el turno. El turno. De 8 a 14 está trabajando el personal de ANSES, casi en su totalidad. Lo que nos decía, Leandro, que los plazos son breves, ¿sí? No es que de acá un mes, sino que es muy breve, justamente, bueno, porque no se estaba comunicando correctamente esta disponibilidad. Leandro, que los plazos son breves, que los plazos son breves,